¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Mario más Ravid. Vamos a continuar con este maravilloso DLC, vídeo tras videíto. Vamos a ver, por curiosidad, por curiosidad, tenemos aquí cuánto es el progreso. Vamos por el 51%, vamos por el 51%. No es mucho. Pensando que con 3 ya me había plantado en el 30 y pico. Pero, mira, hay algo ahí amarillo. A ver, vamos a coger esto. Vamos a ver a dónde me lanza este antes de... Vale. Tenemos aquí, tengo que volver porque no me sirve de nada venir hasta aquí sin... Veo allí la piedrita que necesito. Si apunto y hago esto, me habilito esto por aquí, bajo por aquí. Ajá, vale. Y aquí hay esto amarillo. Vale, para después ir... Está bien haber hecho esto. Vuelvo para aquí. Ya me lo tengo habilitado. Así, perfecto. Así, perfecto. Ahora la cuestión es, me tiro para acá. Subimos por aquí. Vale. Por investigar, al final me vino bien. Porque así doy menos rodeo. Me tengo que meter esto... Por aquí. Por abajo. Venga, Peach. Muévete un poco ese trasero. Que en la película te movías mucho más rápido. Tío, tío, ¿qué pasa? Me meto aquí. Entro al cañón. ¿Y dónde se mete esto? ¿Dónde se mete la pieza? Ahí está, tal. Ahí va. Está ahí abajo. Vale. Menos mal que me he dado cuenta. A ver, tengo que entrar aquí. Y la piececita está ahí abajo. Vale. Vamos a pasar del... Resiste, querida amiga. Mira, escurridad en la playa. Vamos a plantar esto. Y ahora luchamos. Perfecto. ¿Hacemos la misión o hacemos el grandullón? Yo creo que podemos hacer la misión. Vamos a hacer aquí el girito. Nos hizo el acelerón. Bueno, iba a hacer la misión. Quería sacar de ahí las monedas, pero... No sé por qué no iba. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a hacer esto. Y ya está. Tears of the Kingdom te tengo abandonado. Pero es que este juego me flipa mucho. Me gusta mucho este juego. Y parece que a vosotros también. Me estáis dejando buenas visitillas. No muchos likes, la verdad. Hubiese estado un poco mejor con más likes. No os lo voy a negar. Vale. Tengo que derrotar a cinco. Es de estos pesados que les tengo que hacer el acelerón y después tirar fuera. Y un grandullón. Vamos a poner... Poner a gente que tenga vida. Esta puede curar. Vamos a poner a Rabbid. Tal. Y vamos a poner a Rabbid Mario. Venga. Son los que más vida tienen. Y ahora encima que llevaba tiempo sin usarlos. Prisma de habilidad. ¿Qué es esto de aquí? Daño si el primer objetivo es baja segura. Vale. Pisotón extra. Me importa menos. Reacción extra. Al derrotar al objetivo. Y este que energía. Lo de salvar al héroe me da un poquito más igual. Y creo que la recuperación de vista de héroe me interesa. Y vamos a poner... Me quedan cuatro. Ojito. Vamos a ponerle daño. A la vista de héroe. Me queda uno. Probabilidad de crítico. Venga. Vamos a darle daño a Mario. Rabbid. Rabbidcito. Alcance. De contragolpe. Vamos a... Uf. Qué caro, ¿no? Cuatro. Se me ha llevado. Y sería interesante ponerle vida. Porque este es un poco de eso. El alcance me da un poquito igual ahora mismo. Daño crítico. Vamos a darle vida. Y daño crítico. Ahí está. Y me queda el Rabbid. Que podemos con los tres... Alcance de agotamiento. Es que el agotamiento... Me gusta menos. Prefiero el hastío. La verdad. Vamos a ponerle dañito. Claro que sí. ¿Cuánto es para esto? Son tres, pues. Es que el encadenar... Bueno, en esta batalla no me interesa. Y voy a ir con lo opuesto. Me va a dar un poquito más igual. Si eso... Venga, vamos a poner al... Este es el... El garra salvaje. Vamos a poner al lobrador. Por eso de que ataque... Que ataque en largo. Vamos a ir así. En vez del agrupamiento. Como me da igual. Tienen... Tienen la sartén en la cabeza. La olla en la cabeza. Me da igual atraerlos en este caso. ¿Vale? Allá vamos. Vale. Voy a estar... Mario es el único que tiene solo un acelerón. Vamos a intentar... Meternos por aquí. Alcanzo a este. Lo tiramos. Vamos a volver con Mario. ¿Sabes? Esta batalla es un poco de... ¿Sabes? Nos quedamos aquí. Con el rabbit. ¿Hacia dónde voy? Tengo uno de frente. Y dos a la izquierda. Vamos a... Vamos a ver con rabbit Mario. Llego más lejos. Vale, me he pasado. Tengo que acercarlo un poquito. Vamos a ver... Si puedo alcanzar a este... Goom... ¡Eh! Se queda en nada, tío. Pues nada. Vamos a poner la protección porque... Me da a mí que voy a... Voy a acabar en nada. Se va a quedar en nada. Al final. Con Mario. Vamos a... Llevar a este... A por aquel de ahí. Al menos... Algo es algo, ¿no? Vamos a por este de aquí... Y ya está. Y con Mario nos ponemos aquí... Nos venimos. Este tiene el obrador... Pero no lo voy a sacar. Creo que me voy a quedar así. Porque es que mirada a cero y... Tal. Vamos a ver... Agotamiento le alcanza. Le alcanza. Pues vamos a darles el agotamiento. Y me vengo para acá. Venga, turno del enemigo. La protección más el agotamiento... Pues claro. Vale. Vale. Acelerón. Más lanzarlo. Más lanzarlo. Y ahora... Solo nos queda lo que nos queda. Así que... Con este nos vamos a acercar y vamos a... Ya activar el obrador. Porque ya le va a atacar directamente a uno que sé que va a hacer daño. Vamos con Mario. Lo acercamos lo suficiente para que... El Rabbid Mario pueda saltar. No me digas que se quedan ahí a pelo de culo. Sí. Sí. Puede saltar. Uf. Me interesa atacarle. Yo creo que sí. Que entre... Los tres le matamos. Dos mil ochenta de último golpe. ¿Qué pasote, no? ¿Qué pasote, no? Bien, 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 bien. Fuera. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente. Siguiente. Y creo que están los tres ya hechos, ¿no? Si no recuerdo mal. Vamos a ver... Creo que están los tres. Tenía que matar ya hechitos. A ver, a ver, a ver... Caza de ascorizadores. ¿Dos? Bueno, pues pensé que estaban... Pensé que estaban los tres. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a ambas a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.